¿Qué es lo que mamá huevos y mamá huevas? Hoy estoy aquí para hacer un nuevo vídeo, chamo y chamas Y una huevona Coño marico, he empezado muy Basto este vídeo, eh Bueno gente, eh Es que no me canso de usar esto ahora, es el Cripo del que uso para cámara, vale, pero he averiguado Eh, que poniéndolo, que poniendo Esto del micrófono, aquí Verga, ahí Ha entrado tan bien Como no entró aquel primer día Más o menos, bueno gente Estoy a full, estoy a full, estoy a full, chamo Porque acaba de salir en Peliculeado Remix De hecho son las 9.02 Se acaba de subir hace 2 minutos, he empezado a grabar Justo antes de empezar Eh, mierda Justo antes de que se suba este Gran hit, que va a ser esta vaina Esta mamá huevada, entonces tengo que reaccionar Porque sé que mi Instagram Dentro de 10 minutos se va a aprender Se chamo, ha salido ya en Peliculeado Remix Ya lo sé, hijo de la gran, a ver si ya se ha subido, claro Porque igual estoy aquí, empezando este vídeo Y todavía no se ha subido esto, a ver Eh, Astro, Alejandro Estreno disponible Se me ha hinchado La vena del pene O sea Gente, como ya sabéis, este vídeo para mí es muy especial Porque para mí, en Peliculeado Es una de las mejores canciones que he escuchado en Venezuela Estos últimos 6 meses 5 meses que llevo reaccionando la música de Venezuela Para mí en Peliculeado es una bomba Es un maldito hit Entonces, en el remix Ya he estado viendo algo por Instagram Sixto Rain Eh, ¿qué más está? Astro Alejandro Sixto Rain Eh, Cauti ¿Quién era el otro, brother? Coño, es tu madre, Maduro Y Bray 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 Brr Illuminati Así que nada, gente Como ya sabéis Eh, no lo voy a decir más veces Igual sí Porque si no, no me hacéis caso Estos vídeos Estas vídeos reacciones Son más ampliadas Son más ampliadas No sé Son como mejores que las otras, ¿no? Ya veis esta mierda Estoy en un puto carro de televisión ¿Qué es esta mierda? Esto Estoy mamadísimo, hijo de puta Entonces, creo que me merezco un like Eh, porque ayuda muchísimo A esta cabeza Ayuda muchísimo A que yo me active Ayuda muchísimo A que yo esté feliz día a día Y si dejas un like Que no te cuesta nada Baja a salir un poco De hecho, te voy a dar 5 segundos Para que dejes un like En el fucking vídeo Te suscribas Compartas el maldito vídeo Y comentes Que la creo Ando con la película en high Y... Andamos sin estar en Dubai Bueno, ya le has dado like Muy bien Ahora sí que sí, gente Sin más dilaciones Ya llevo 4 minutos El vídeo grabado Y todavía es la introducción Chamo que me la creo What the fuck This chick, brother ¿Eres gafo o qué es lo que es? Bueno Vamos a darle Eh... En 3 2 1 Dentro la videoreacción Dentro Edukings Dentro... Vamos a darle ya Ahora sí que sí Dentro videoreacción Dar un like Suscribidos Y eso Venga Aunque bueno, gente Lo he estado analizando He estado pensando un poco Y he dicho Edu, vamos a probar Hacer una reacción de pie Y es como estoy ahora Creo que me voy a motivar muchísimo más Y puedo aprovechar esta reacción Ya que no hay videoclip ni nada Es una portada Así que no hace falta poner aquí nada al lado Ni aquí Ni nada Vamos solo a escuchar el audio A ver mi reacción Y... Mamame el huevo Ok Vale, esto es lo que hemos visto todos en Instagram No me digas Edu Ya las he escuchado Lleva 8 minutos Lleva 8 minutos Y 5 de ellos Es el estreno Es imposible, chamo No sé si tiene copyright Esta mamahuevada La original no tiene Pero miedo me da Miedo 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 me da a vivir Contigo Estoy feliz No tengo una corta Estas últimas dos reacciones De Venezuela, chamo Bad Bunny Mamame el bicho Bad Bunny Se lo mama a Venezuela Ahora mismo Entre Abuso Remix Y esta vaina Chao Brutal Ella se reporta para sacar el veneno Dios, ¿Quién es este, hermano? Supongo que será Sig Soren, puede ser No lo sé, tío No Yo no sé No sé a qué estoy reaccionando, chamo Esto es brutal Me suena muchísimo a... No sé a qué me suena A Wisin o Daddy Yankee o algo ¿Te puedes callar ya? Nunca tengáis mascotas en casa, chamo Nunca En vuestra vida tengáis mascotas en casa No sé, me suena mucho a... Old School Tengo el veneno No sé Y allá lo pone terreno Ven a apagarme la vela María Tú oye que en este verreno O hasta el otro día Llegamos a la tiz Encendía Toditas son pa'lante Ninguna retrocredía Ponte, ponte, ponte pa' la pared La disco está bien encendida Así que ponte, ponte, ponte pa' la pared ¿Qué es esta vaina, chamo? ¿Qué es esto, chamo? Sí, estoy mamadísimo, tío Mira esto Madre mía Marico Eh... La creo todo Es... Es... Dios Quiero escuchar esta parte de nuevo, eh Vamos a ver Aquí hay que aclarar una cosa Eh... Vamos a ver Os juro por mi salud Hermanos Y es que lo habéis visto He empezado a grabar Y estaba en estreno Eh... Pero es la... Es la típica motivación Cuando escuchas un tema por primera vez Que empiezas a hacer algo con los brazos Y resulta que vas al ritmo de la canción Pero ¿Qué vaina es esta? Eh... Eh... Yo tengo que escuchar eso de nuevo, chamo Estoy alucinando No estoy drogao Ninguna retrocedía Ponte, ponte, ponte pa' la pared La disco está bien encendida Así que ponte, ponte, ponte Ponte pa' la pared ¡Oh! 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 Pero que me escriben, bebé, que puedo hacer, mucho rezo' en que le baje. Y ando en peliculeao' que se aleja el que no la va a soporta. No tengo una corta, pero ándame cuidao. Pal de mami pa' salir y se reporta la guacha corta. Y ando en peliculeao' que se aleja el que no la va a soporta. No tengo una corta, pero ando bien cuidao. Las mujeres pa' salir y se reporta la guacha. Se pone caliente cuando escucha este perreo. Como en los tiempos del deseo. Ella dice que es fiel, pero no le creo. Si me gaste fue pa'l de oro en palabreo y lo hacemos escondida. No peleo por mujeres, yo la llamo pa' meterla y te la mando partida. Cuando quieres la busco y como siempre quieres, no la veo que pida. Yo le doy, la trato bonito. Como soy, eso depende de ti. Algo me dice que esta parte va a estar brutal ahora. Me suena muchísimo a Elia del Dominio. Brutal chamo, mira esto. Si quieres que repita, se ha llegado a donde viene. Cuando viene. En peliculeao' que cae de villan cinema. Aquí se enrola otro. Después tu fila y se quema. Hay más billetes, hay más problemas. Pero sigo con lo mismo rompiendo esquemas. Y cada vez que salgo, un culo que entra. Busca la película y la disco si no me encuentra. Mucha gente que es lo que no sabe se lo inventa. ¿Por qué no con cualquiera quiero cuenta? Y hasta tu rapero favorito me ha copiado. Y antes de cantar casi no me habian capeao. La tengo prendida desde que no habia rapeao. Boy, yo sigo callao. Más el que dejando a Pacquiao tirao. Brrraiii. Ha hecho lo imposible. Ha hecho lo imposible. Osea, ha superado lo original. Mira que hoy en día es muy difícil que un remix supere una canción original, hermano. Pero lo ha conseguido. Pero, osea, con creces. Es que no hay ninguna duda, chamo. Marico, no hay ninguna duda de que esta vaina, si no parte, si no es hit. Osea, si no supera la original, hermano. Es porque aquí falta mucha, mucha, no se. Hermano. Me la vais a descargar y yo le voy a dejar un like, hermano. Portal, eh. Osea, no se. Yo venia con una expectativa de diciendo, hermano, es un remix. Está Kauti. Está Sixthorraine. Brrraiii no lo conozco. Madre mia. Esto tiene que estar bueno. Bueno, y he escuchado varias cosas por Instagram. Y están buenísimas. Pero, hermano. Lo he escuchado ahora y está mejor todavía. Buenísimas. So, darle like a mi vídeo si te ha gustado. Suscribiros. Activar la campanita. Tenéis mi Instagram abajo en la descripción. Y eso es todo, chamo. Mi nombre es Edu. Mañana hay una parodia en el canal. Espero que le deis full apoyo. Y eso es todo, gente. Mi nombre es Edu. Nos vemos en la próxima. ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!